Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo creo o no, embajador, en este país hacemos, desde hace años, todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Ayazcoño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceperino. Ahora te toca a ti, Régula. Las mujeres están bien, embajador. Aquí ya no hacemos distintos. Esto, esto cuenta, para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón, que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace dos días firmaba con el pulgar. Ala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Con Dios, señores. Gracias. Gracias. Gracias.